Hola queridos televidentes, ¿cómo están? Hoy nosotros estaremos hablando sobre los embarazos, pero estaremos hablando sobre el antes y el después. ¿Qué podemos hacer nosotros para preparar nuestro cuerpo? ¿Cómo vamos a llevar este proceso? ¿Y cuáles son las indicaciones que nos entregan hoy para que también nuestro bebé crezca sano y fuerte? Pues les quiero contar que me encuentro con el Dr. Javier Cáceres, quien hoy nos está acompañando y nos va a estar dando unas recomendaciones principalmente a usted mamita que hoy nos está viendo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal Buena Visión. Muy buenas, gracias de nuevo por la invitación. El tema que vamos a tocar hoy es muy pero muy importante ya que vamos a hablar del embarazo y para eso tenemos que tener una conciencia de que los embarazos tienen que ser planeados, es un mensaje que le mando a la población. ¿Y por qué planeados? Porque cuando tú lo planeas podemos que nuestro hijo en el vientre de las mamitas puedan tener un crecimiento mejor y a la hora de que ellos salgan y se adapten a la vida puedan ser mejor para ellos en este momento. Bueno, vamos a iniciar. Nosotros pues siempre decimos antes de tener nuestro bebé la principal recomendación que siempre nos hacen es que sea planeado. ¿Por qué se dice eso? ¿Se tiene un tratamiento antes de empezar pues este proceso? Sí, claro que sí. Las mamitas en su útero, que es donde se forma el fético, con el ácido fólico podemos llegar a estimular ese útero para que la formación del feto sea mejor en el crecimiento y en el desarrollo. ¿Esto es conocido como el prenatal? Sí, desde este momento ya es algo conocido como el prenatal. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros ahí? Bueno, ya que lo había dicho, son momentos muy importantes. Tenemos que tener en cuenta que el embarazo dura 40 semanas, 280 días, 3 trimestres y que la planeación de este embarazo y el sistema de salud dura que es muy buena en cuanto a la parte neonatal y la parte de embarazos, el seguimiento que hacen con controles prenatales. Tenemos un sistema de salud que nos permite coger a las madres en el primer trimestre, poder hacer la ecografía, cómo el feto se está formando, cómo va creciendo, en qué semanas se encuentran, mirar qué enfermedades pueden venir en el transcurso de los trimestres y la vacunación para la formación del feto para que después a él a dar a vida puedan nacer y crecer muy bien. Bueno, ¿eso ya es durante el proceso de gestación? Sí, señora, es el proceso que les hablaba ahorita de 40 semanas y de 280 días. Bueno, pues esas son las recomendaciones. ¿Qué otras recomendaciones nosotros podemos darle a las futuras mamitas para que lleven un embarazo saludable? No, no a las mamitas solamente, yo diría que al núcleo familiar, ¿no? Porque tenemos que tener muy en cuenta que, pues, ustedes como mujeres, primero que todo, felicitarlas, ustedes necesitan tener un entorno tranquilo, ¿sí? Para que el crecimiento del feto dentro de su útero sea estable y normalmente, y sobre todo ustedes como mamitas puedan tener la tranquilidad para poder esto, que su vida y la de su hijo que viene en su vientre sea mejor. Bueno, recomendaciones, alimentación. Hay mamitas también que desde el momento de gestación empiezan a realizarle cierta estimulación. Sí, esto, la recomendación es primero que todo, como les había hablado anteriormente, que se vinculen a un sistema de salud para que le puedan hacer seguimiento con los controles prenatales, la alimentación, la tranquilidad y sobre todo la certeza de saber que van a traer un nuevo ser a este mundo y que dependiendo de su formación en su vientre, ellos van a, en el crecimiento ya cuando estén con vida, van a tener un crecimiento mejor y, pues, lo que esperamos, que sean personas de bien común para la sociedad. Bueno, qué bien. Y también algunas recomendaciones luego de que las mamitas, pues, ya tienen a sus bebés. Entonces, eso es otro punto muy importante, ya que bien la dieta, que es mal llamada por la población, que son 40 días, ¿sí? Sí. Y que lo más importante, tenemos que tener en cuenta que hay dos momentos en el parto, ¿no? Que puede ser por cesárea o normal. Por cesárea es un momento, pues, las mujeres creen que es lo más fácil, pero acá quiero hacerles una invitación para que no. Para que si pueden tener un parto normal, lo hagan porque cuando el posparto va a ser más complicado porque el ginecólogo en el momento de la cesárea va a romper tres músculos, dos fascias y la recuperación dura, eso no es un año, es un año, dos años. En cambio, en el momento del parto, cuando el parto es normal, la recuperación en 20, 30 días ya está normalmente. Bueno, sí, esa es una duda que nosotros, pues, como mujeres tenemos que que sería mejor, si el parto natural o parto por cesárea, pero sí, yo creería que también es más recomendable. No, sí, y sobre todo, pues, el momento del parto, el dolor del momento, de la hora del parto, que es un dolor duro que solo ven las mujeres, pero es una horita, ¿sí? En cambio, las que han tenido cesárea saben el dolor y el padecimiento de la recuperación de la cesárea y que ellas, pues, quedan ya predispuestas para que vengan sus hijos por otra cesárea, ya no pueden por parto normal. Y en esos 40 días que la señorita me preguntaba, es básico, pero muy básico, que mantengan la dieta, que se cuiden, que se alimenten bien, que poco a poco vayan, después de los 30 días, comenzando a hacer ejercicio como para que la adaptación de su cuerpo vuelva a ser normal y no tiendan como las pacientes a tener una obesidad, porque si vamos a mirar, más que todo, las pacientes en posparto tienden a tener obesidad y, pues, las mujeres son vanidosas y en esa vanidosidad, pues, lo mejor es cuidarse en ese momento. Después de los 30 días ya es aconsejable empezar a hacer un poco de ejercicio. Pero despacio, ¿no? Todo a su tiempo, ¿no? Bueno, pues, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes de nuevo y, pues, acá la orden para cuando necesiten alguna otra cosa. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias.